¿Están buscando crear opciones constantes luego? Creo que Mambo solo, él mismo, va a romper el récord. Es un jugador que se mueve, haciendo con las yaguanas, se mueve muy bien. Hoy, botón de penal, botón de cabeza, entonces, como te digo, creo que Mambo va a romper el récord ya en dos o tres partidos. Es un jugador que en cualquier momento te hace un gol, es un jugador de superlímulo. Pero lo importante es que independiente de que lo haga, es que llegará y estar ahí arriba para pelear la presentación. ¿Pero podríamos decir que el equipo entonces no se está buscando eso con él? O sea, para así lo decir, no se juega solamente para él. No, no, el equipo tiene las ganas de que Mambo rompa el récord ya, pero es un jugador que primero no terminó el mismo Jendrik. Pero, como te dije anteriormente, creo que hoy Mambo se dio un poco ansioso y por eso creo que no echándole la presión, pero tal vez sin presión hubiera metido esa de cabeza. Pero, como te dije anteriormente, lo más importante es que el equipo o el colectivo gane. Esteban, una preguntita más. ¿Cómo ves al equipo en defensa? De los ocho partidos que han tenido, todos han permitido goles, excepto el último. ¿Qué puedes hablarnos de la defensiva propiamente? Sí, cuando quedamos campeón, el partido es exactamente lo mismo. De 22 fechas solo, pero merecimos dos. Lo importante es que tenemos una buena ofensiva y eso puede contrarrestar mucho la defensa. ¿Cómo ves ese récord, esa estadística en contra de equipos grandes que se vienen ahora, el Cartaginés y el Zapriza? ¿Podrá ser una limitante en algún momento? No, contra el Cartaginés es un buen equipo. El torneo pasado cuando fuimos campeones de cuatro partidos, perdimos tres y ganamos la final. Entonces, son equipos que vienen a jugar, que vienen a enfrentar a un buen equipo. Zapriza está, estamos echando un buen nivel. Entonces, como digo, creo que el partido entre equipos grandes va a ser lindo. Sin menos que Sara Pérez de León, que ha venido jugando muy bien, hoy viene a ser un buen fútbol. Y creo que bajamos por encima muy bien. Lo importante es que aquí en casa somos muy fuertes. Afuera sí, nos está costando un poco manejar el mismo juego, pero lo importante es que ganamos aquí en casa, el equipo va a estar ahí a ver. Esteban Granado, muchas gracias. Chao.